Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Hola, boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Volvemos con Zombies, chicos, y además lo mejor de todo es que viene la quinta parte de Zombie Tower, os va a encantar, dejo por aquí la intro, mil besos, disfrutarla, y que viva Zombie Tower, ¿cómo se llamaba? Tron Tower. Tron Tower. ¿Qué vamos a hacer con el Bowie? Tengo miedo, que lo sepas. Os voy a explicar rápidamente en qué consiste el mapa. Como veis, esta es la torre de Zombie Tower, hay que llegar a aquella pasarela, pero solo puedes acceder a aquella pasarela si disparas a todos los cuadraditos. ¿Qué dispara? Como ese, que te dan pasta, y además te cuentan como, pues, como dinerete. Ahí hay otro, hay un montón, ¿eh? ¡Hola! ¡Qué cabrón! Y este es el único que yo me sé seguro. Yo es que no les doy, tío. Vale, buena. ¿Queréis que aguantemos aquí hasta la ronda... ronda? ¡Hola! ¿A cuál los da ahora, Mari? A ese de ahí arriba. Mira, pues ese yo no lo había ni visto. Nadie lo ha visto, creo, ¿eh? ¿Cuál? Mira, aquí abajo. Sí, ese sí. Ese es el mío, es el que digo que nunca le dais. Dejar que se levanten si podéis. Ok. Que tienen que dar un por dos. Te ayudo, Pidi. Eh, eh. ¿Por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Pertur? Eh... puntillos, ¿no? ¿O qué? Hola, Mari. ¿Vale? Cuidado, cuidado con el tapón. No me gustaría a mí... Cuidado con el taponcete. Que eso nos liara, Mari. Si queréis, abrimos ya, ¿eh? Vale, pues... A ver, espera, por pasta. Mari, tú vas abriendo. A ver si llegamos al Bowie. Y lo podemos comprar los tres. Venga. ¿Vale? ¿Bien? ¡Perfecto! Queda una. ¡Ojo! ¡Ay, esa es la siguiente! ¡Mil! He abierto. ¿Vale? No, no es todavía. Vale, mato un poco, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Calavera, calavera! Ahora sí que hay que aprovechar. Me encanta, me encanta. ¿Hola? A ver, el que no lleve 3.000 que se ponga aquí en primera fila. Yo tengo 3.000. Lo que pasa es que... Yo llevo 3.000 también. Vale, pues abro yo la siguiente, que puedo. Vale. Vale, 4.330. ¿Cuánto cuesta? 1.200. Dime que viene el Bowie. ¡Oh! ¡Todos Bowie! ¡Oh, God damn it! Vale, buena. Mira, ahora hay otro disparable. Eh, me voy a un respawn, ¿vale? Vale, yo tengo este ahí. Ok. Pues yo tengo el de arriba. Vale, en caso de que alguien palme, el otro que quede para arriba corriendo, ¿vale? Y cuando pasemos la ronda se revive. Tengo un cabón, ¿eh? A una mala. Tiene que soltar un por 2. Si dejáis que se levanten, sería super guay. Yo mira donde estoy, Pidi. Y mira donde tengo el spawn. Hola. Hostia. Como viene, ¿no? Pues ya ves. ¿Os quedan muchos? Porque estoy por pillar al caputo. Sí, 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 sí. Vale. Vale. Avísanos, Mari. Se va el cabún, ¿eh? No, 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 no. Solo les queda los de Mari, ¿eh? No te quedaban, ¿no? No, ya no. Vale. Vale, guay. Ahí hay otro disparable. Aquí está la cof. Sé que había otro en el pilar. Yo iría abriendo, ¿eh? A pesar de que... ¿A quién llama la cof Mule Kick? Kick. ¿Logary, verdad? Todos. Kick. Mule. No, Mule. Le llaman Mule. Joder. Eh... Oye, perros. Perrotes. ¿Quieres vamos a abrir? Yo voy a abrir. Vale. ¿Cómo se lo ha pasado? Yo voy a muerta por los perros. Y abro otra, ¿vale? Yo voy a muerta por los perracos. ¿Dónde estáis, guaros? Tomadlo. Abriendo dos puertas, ¿vale? Vale. Ok. Eh, quédate siempre con un poquillo por si... O sea, un arma... 1.400. Mira, hasta la nube se puede con el Bowie. Sí, hasta la nube. Hostia, que parante de azo me pegó. A ver, chuchón. Como veis, por cierto, viewers, queridos suscriptores, amantes de los zombies. Este mapa no es ese típico mapa que juego con Speedy y Mari de Chill. Súper tranquilitos. Eh, hablando de la vida es bella, de cómo me están troleando. No, esto es mapa jodido. Es un mapa jodido, tío. Vale, mirad. Aquí está la PDW. Yo aguantaría aquí. Sí, el vídeo lo vi, el de calabuz. Yo no quería pillar esta. Yo quería pillar la otra, tío. Ay, y si te la... ¿Y si os pilláis esta los dos? La PDW, ¿eh? A mí esta no me gusta. He gastado muchas balas, tío. Vale, venga, spawns, compañeros. Yo aguantaría con Bobby todavía, o sea, ya que puedo matar de una... Sí, pero bueno, viene bien tener arma por si alguno palma. Si podéis dejar que se levanten, sería la polla, ¿eh? Están los dos en el mismo spawn. Pero lo que quiero es puto pasar, ¿sabes? Vale, vale, vale. Venga. ¡Oh, por dos, por dos! Ya, a muerte, pilla el spawn. Perfecto. Voy colorado, pero no me van a matar. Puedo ayudar, ¿eh? Si vais jodidos. No, no, no. Ok. Te lo digo por ti, Mari, porque tiran los del siguiente spawn. Pues irá por ellos. Mari, tú rusea, ¿eh? Speedy, rusea. Rusea que tienen que venirte de cara. Míralo. Míralo lo que hay aquí. ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! ¿Cómo te lucras, no? ¿No? Cuidado mi spawn, ¿eh, Mari? Escúchame, ¿tú por qué te vas? Toma, toma, toma. Porque... Speedy, déjame pasar, ¿vale? Estoy, Mari. Vale, ya está. Porque con el por dos... O sea, te quejas de una cosa que le haces. Pero que había reloj, que no pasa nada. Había reloj. Lo he hecho por eso. ¿Qué va? Toma. Vale, fijaros bien en los disparables. Que no se nos pase ninguno, que luego no vamos a poder pasar arriba. Cierto, tío, cierto. Vale, más sería imposible encontrar todos, tío. Eh, todos. Es que yo no veo... Veo muy pocos. Ya lo veo, no veo ninguno. Deberíamos abrir. Yo veo uno solo. Eh, yo aguantaría hasta la nueve, ¿no? Si hay otro. Vale. Pillar spawn si lo tenéis. Hasta la nueve, cuidado que ya vienen más rápido ya, eh. Sí. Pero bueno, si veis que tenéis problemas, para arriba. Hasta la siguiente, vale. Vale. Bueno, yo por lo menos llevo la pedido. Tras no me... Te apañan, ¿no? Te voy a dejar en la mano. Ay, que me matan. Cuidado, aquí, mala. Oh, Dios. El caputo se ha pillado sin querer. Bueno, llevamos muchísimo dinero entre todos, eh. O sea, llevamos 20.000 pavos a la misma. Yo abriría ya, o sea, yo abriría ya. Pero va que ir si vamos a estar igualmente encerrados. Pidi, ¿por qué vendes tu spawn? Ah, no, Mari. Yo, 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 yo. Él está aquí. Cosas, Pidi le van a ir todos. Hostia, voy rojo, eh. Que venga. Voy rojo y me han dejado pillado. La mesa, tío. Siempre me matan por la mesa. Cuida la espada, Mari. Cuida la espada, eh. Cómo la odio. Es que si no estuviera, macho... Mira, mira la puta mesa, tío. Mira. Menos mal. Menos mal que tengo... Vale, cubrí. Voy a abrir. Vale, he pedido para arriba. Lo bueno es que no he perdido nada, eh. Abre, blanco. Abre una. Abre. Aquí MP40. Cuida la Pidi para arriba. Abre una, tú. Abre otra. Yo no necesito ahora mismo nada. Pase. Abre, abre. Abre. Vale, esta. Tomy gun. Vale. Pillar ese spawn. Vale. ¿Y dónde coño estaba...? Calavera, eh. Porque no puedo avanzar, eh, para pillar el spawn. Cuidado. Ahora está. Zombie cast out. Vale, avanzo, eh. Ok. Yo quiero avanzar a la siguiente, la verdad. Estoy bien yo aquí. Hostia. Ok, pues me quedo en esta. Adiós. ¿Estáis bien, no? Sí. Pues venga. Me ha costado un poco ubicarme donde estaba. Es la 8. Solo queda... La siguiente ronda. Donde aprovechan el Bowie. Hostia. Y a partir de ese momento ya... ¿En serio? Sí. Aprovecha el Bowie, tú. ¿Solo una? Solo una. Estamos jodidos. No teníamos que abrir ahora, encender la luz y comprar bebidas. En la de perros, en la de perros. En la de perros. Está abierto. 6.400, pues... ¡Hala! ¡Esta es la luz! ¡Esta es el Bowie, chavales! Ah, vale. Estáis en este. Vale, me bajo yo otra, eh. Spinning. Vale. Así no me vienen dobles, ¿sabes? Hay por dos. A ver si pudiera... Hay que aprovechar con el Bowie. Munición infinita. Pillo el por dos. Vale, hay que lucrarse, eh. O sea, hay un puto por dos más grande que el veneno. Ya ves, chaval. Lucrada. A mí me salen súper pocos. Lucrada. A mí me salen muy poquitos, eh. Claro. Tenéis un spawn cada uno, ¿no? Sí. ¡Hala! Qué hinchada. ¿Tú que tienes dos spawns o qué? Sí. ¡Joder! Bueno, dos más los que vienen de abajo. Pues ya ves. Hombre, como que tienes 12.000, ¿sabes? Voy a bajar, eh. A por las bebidas. Es que dice... No tiene que te cubra. Vale. Hostia, me rentaría mucho pillar, eh. Presti, vamos, vamos. Los que podáis. Ya no mata el Bowie, eh. O sea... ¿Y el titán dónde está? ¿Más arriba o más abajo? Más abajo, más abajo. Abajo el todo. No tengo pasta para el titán. Vale, doble tiro y Presti me pilla. Toma por culo. ¡Son perros! ¡Son perros! ¡Podéis matar a Bowie! ¡Podéis matar a Bowie, eh! Vale, Mari, cóbreme a mí. Me queda aquí en la esquina. Pero mata a Bowie. Bueno. Vale, me viene a mí un perro de estos. Un chucho. Te miro ahí arriba, Mari. Arriba uno. Pero va para speedy. Te van a venir muchos, eh. ¿Vale? Arriba va otro para speedy. ¿Va a chuchos, no? Vale. Bueno. Os va uno abajo, eh. Oye. Os van dos abajo. Vale. Uno, uno, perdón. Ve para arriba, Mari. Para arriba. ¿Vale? Vale, os va otro abajo. Dos mil quinientos cuantas ya llevas. Ya tengo, eh. Ya tengo. Me voy a por Quick. Tengo para el titán, no me lo creo. Tengo un perro. Eh, me gustaría bajar. Cuidado. No tengo perro, eh. Os ha subido. Vale, no te preocupes. Vale, yo tengo todas las venidas necesarias. No lo voy a matar todavía, eh. Yo también, yo también, eh. ¿Te me pido titán? Sí, podéis pillaros Quick. Lo tienes tú, eh. Speeding. Hostia. Yo Quick no puedo. Vale. Vale, ¿dónde saltís? Aquí. No me llega, tío. Sube. Sube. Vale, pues yo creo... Aquí. Hostia. Vale, tengo todo lo necesario ya, eh. Vale. Eh, chicos, no mata el Bowie. Susto. O sea, hay... Segurísimo. Hay que matar. Con un tirito y luego acuchillada lo matas igualmente. Hostia, pero tú sabes el rato que pierdes. No, no, no. A ver, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Pero. Pero vamos, que si te vienen muchos, es más seguro el Bowie que no tenerlo. ¿Sabes? Sí, sí, por supuesto. Eso está claro. Por supuesto. Encerrarte. Qué maravilla tener tres bebidas y Bowie ya, eh. Es cierto, ya no mata al Bowie. No, no, no. ¿Dónde estás? Pues. Bueno, pues sube porque... Ay, menos mal. Menos mal. Sube. Sube, 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 Spidey. Sube, Spidey. Menos mal que tenía el puto Bowie, eh. Vale. Tal cual. Vale. ¿Sabes que me venían por la espalda? Criendo que ya estaba al final ya. ¿Por qué me cambié de arma? Yo disparo. Yo no me fío un cagarro. Ahora son puntos a muerte. 5.000. Tiempo. Tiempo. Bowie, Bowie. Ahora sí que nos podemos lucrar. Hombre del tirón. Ojo, como solten un por dos, nos lucramos, eh. Ya, como tardan en morir. Ah, claro. Es que es el tiempo. No es que tardan en morir, ¿sabes? No, no, salen súper lento. En plan pringados. Soltarnos un por dos. Yo me debería ir para atrás ya, eh. Vale, no quedan muchos, eh. Vale. Yo creo que me voy a pillar más balas, tío. Tom y gan. Ya que ahora tenga dos. Aquí hay uno. Balas, Spidey, cuando cargas las últimas. ¡No! ¿Para? Pues que sí, abrimos puertas, ¿no? Y pillamos otra arma, ¿o qué? Ah, no, si está aquí la Honey. Poder abriendo, eh. Vale, pillaros. A ver, tenemos que tener... La Honey, ¿te la has pillado? ¿Tú, Mari, la tienes? Yo me la he pillado, la he pillado. ¿Tú, Mari, tienes la Honey? Bueno. Vale, me pongo yo aquí delante, ¿vale? Aquí creo que aguanto. Si tengo problemas... Yo aquí estoy muy bien, eh. Vale. Mari, ¿la que tienes? La M1927. Yo sí. Yo tengo la Tommy Gun y la Honey esta. Buah. Me encanta. Mari y el Spand... Ah, no, que no hay Spand atrás. Vale, yo aguanto. Es que con las bebidas se aguanta muy fácil. Qué maravilla. Oye, el Bowie renta mucho, eh. No sé si nos ha ido bien o mal. O sea, realmente... Sí, sí, sí. Nos ha facilitado las cosas para puntos y todo, ¿no? Las tres bebidas y todo. Ya, pero hemos gastado 3.000 cada uno para tener el Bowie. ¿Y qué? Pero hemos recuperado muchísimo. O sea, en 10 rondas hemos tenido las tres bebidas necesarias. Vale, sí. 1x2, calavera, chavales. El Bowie vuelve a surgir. Vale, me quiero pillar balas de Tommy Gun. O sea, aquí. Perfecto. Vamos. Buah, voy muy bien, ¿eh? Vale. 13.000. No, no. Si queréis, vamos... Seguimos subiendo, ¿eh? Es que, Mari, no te he escuchado. ¿Queréis que abra alguna puerta? Eh, sí. Ábrete un par de puertas, ¿no? Abrimos. ¿Culture? 3.000. Aquí está la KN. Nada, seguimos pasando. Puerta. Voy a abrir, ¿eh? Aquí está la cuna. Seguimos abriendo. 3.400. Chungo, innecesario. 3.600. ¿Abro otra? Vale, tú, Mari, te... Speed y sube. Pídate ese spawn. Abro yo este y me quedo con este, ¿vale? Ok. Míralo. Ese estaba buscando. Nos van a venir. Vamos a quedarnos los dos aquí, Mari. Bueno, incluso puedo avanzar y todo. Puedes avanzar tranquilamente. Yo te cuento. Porque no hay otro spawn. No, no hay otro spawn. Vale. Si solo tenéis un spawn, podéis matarlos a cuchillo. Speed y tú, cúbrete a ti. Yo me cubro esto. Me viene por aquí. Eh, un caputo, ¿eh? Lo pillé. Tío, tiene que haber más disparables que no hayamos visto, tío. Es lo que me toca a mí los huevos. Tal cual, tal cual, porque... Eh, munición. Ve, Pidi. A que te vayas a comprar munición, hace nada. Sí, tío. Hay que apurarlo lo máximo que pueda, bro. Porque esos son 500 punteles que al final de la partida igual has comprado 7 o 8 veces. Sí, pero es que igual se acumulan los zombies. Innecesario ya todo esto, tío. ¿El qué? Uy, basta. ¿Abro? ¿Esto qué es? 3.800. ¿Quién lleva 7.000 y pico? Pidi. Yo puedo. Ah, toma por culo. Vale, y igual puedes otra. Agáchate en la bebida. Agáchate en la bebida. ¿Qué? Agáchate, que te darán 100. Tómate. ¿Te dan 200 o...? Ahí. Ahora, podrás abrir. Ah, lol. No lo sabía yo, ¿verdad? Perfecto, seguimos, Mari, para arriba. ¿Qué cojones? ¿Pedio? No lo sabía. ¿Mari? ¿Eh? ¿Podemos abrir dos más? Vale. 4.200. Ah, venga. Pero no me hagas tapón, tío. Ya. Es que me haces tapón. Yo no lo he sido. Mari, Mari. Sube o baja. Tío, de verdad. Estoy ahí, ahí. Que estáis viendo que... Yo no era. Que voy a subir, tío. Y está ahí. Yo me he intentado apartar. Yo me he intentado apartar. No, te has intentado apartar. Ey, me he intentado apartar. Mari. O sea... No tengo nada cubierto, tío. Vale, revie, revie, revie. Ahora me te voy a comprar otra vez las bebidas, tío. Si estoy con el tapón, tío. Vamos, es que no se puede evitar el tapón. Y se puede, sí. No se puede. Dios. Pues Mari, lógrate tú. Me sigo disparando, pero vamos. Ahora me tarda en recargar la vida. Claro. La suerte es que igual en la 15... Dale caña. Dale caña y vete para abajo. No quedan. Pueden ser perros, ¿eh? Te seguimos. Hostia, estamos muy altos, ¿eh? Esto es una... Una botada y una cagada, ¿eh? Por favor, que vengan perros. HVK. Cuidado, ¿eh? Son perros. Son perros, son perros. ¿Llevas Bowie? Pues píllate doble tiro presti. Y me quedo contigo, me matas todos y a ver si te llega para el titán. Te viene el primero. Perfecto. Algo tapón. Mátamelo, ¿eh? Voy, voy, voy. Pidi, vente, vente. ¿Qué manera necesita puntos? Sí, sí, sí. Voy. ¿Te va un perro? Joder. Mari, aquí. Mari. Tío, me dejan rojo, tío. Me matan, me matan. Vale, hago tapón. Roja. Espalda, Mari. Me está pegando. No, que no puedo, que no puedo. Mátalo, mátalo, ya está. Estoy matando. O sea, yo cuando puedo, puedo matar. ¿Tienes uno? Me mata, me mata. Es verdad, tío. Los perros me matan, tío. Venga, corre. Joder, me cago en Dios. ¡Hala! No es buena idea, no es buena idea. Mari, yo estoy subiendo, ¿eh? Me encantaría haberte acompañado, pero... Es que van a valer los zombies. Sí. A ver, ¿dónde estaba la puerta? Hostia, lo que tiene es que subir, María. Joder. Uf. Uf. ¿Quién no te revirá, Poker? Uf. ¿Hola? ¿Cuánto hemos bajado? ¡Hala, hala, hala! Tú, ¿qué no te revirá, Poker? Pidi, córreme la espalda. Voy a intentar ayudar a Mari. Ok. Vale, buena. ¿Qué rayas es, eh? Vale, Mari. Vamos para arriba, vamos para arriba. A Spidi, matando. Joder, me vienen del tiro. Me aparecen en la puta. Pásate largo, eh, Mari. Ni te gires. No hagáis tapón y no paréis, por favor. Pero, Mari, ¿te has visto lo estrecho que es el camino este? Vale, ya está. Ahora, cuidado lo que va a venir por la espalda. O sea, meter piñas. Madre mía. Van a venir 24 zombies, tal cual. Van a venir 24 zombies. Prepararos. Mari está sola, ¿eh? Tiempo. 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 Aprovecha, Mari. Dale caña. Vale, dejarme que los mate, por favor. ¿Qué te has pillado? ¿Dobletino? No, me he pillado titán. Vale. Venga, a ver si sueltan un por dos y por lo menos te recuperas. Un cabún. El reloj parpadea. No puedo, ¿eh? No puedo, ¿eh? Porque a mí no me sale el reloj. Venga, disparamos ya, ¿eh? ¿Vale? Si pilláramos un cabún sería la hostia. Porque nos iríamos para abajo del tirón. Intentamos dejar uno. ¿Podéis lanzar piñas, Piddy? Pues es un momento un poco... Eh, máquina de muerte, Mari. No piñas, ¿eh? Creo que hay tuyidos, creo. Espalda. Vale. Siga avanzando. Te sigo. Piddy, no mates si salen ahí. Y tú mata, mata, mata. No, no, no. Siga avanzando, vale. Me vienen a por mí. Vale, mata, pero deja uno, Piddy. Me lo llevo yo. Hostia. Vale. Tengo uno detrás, ¿eh? Sigue matando para abajo. Aquí no me aparecen ya, ¿eh? Me vienen tres. Mata, 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 Piddy. Tengo uno. Para muertos. Vale. Bien, bien. Ya está. No sabemos cómo, pero tenemos ahora mismo... El puto bastardo. Piddy, ¿llevas una piña? Eh, llevo una. Vale. A ver. Una piña. A ver, yo voy a pillar balas. O sea... Espera, que estoy... Tírame una piña. Ay, ha petado debajo la mesa, tío. La mesa de los cojones, tío. ¿Tú sabes el problema que da esa mesa, tío? Ya ves. Que es solo decoración y... Yo voy a pillar rápido otra vez, ¿eh? Alá, todo lo que hay que bajar. Vale, aquí está. Yo me quiero pillar balas. Eh. ¿Os podéis quedar con el zombie? Sí. No quiero poneros en una tesitura. Ya empezamos con la mesa de los cojones, tío. Pero llevo 21.000 puntos, ¿eh? Joder. Me quedan las zonas. Oye, ¿y si aprovechamos y subimos hasta arriba? No creo que nos llegue la pasta. Yo creo que sí, ¿eh? Spidey lleva 10.000. Spidey, ¿qué te has comprado? ¿Qué te has comprado? ¿Qué te has comprado? ¿Qué te has comprado? No, no vas. Se compra munición a muerte, ello. Ay, Dios mío, tío. ¿Por qué no voy a gastar? No, porque él puede abrir... Bueno, espérate que le ha metido un tiro, ¿eh? Que está loco. Que ha entrado en un conflicto. De la última. María, ¿estás subiendo? Dos horas subiendo. Vale, pues Spidey, abrí todo. Te va un zombie. No lo mates. No lo ha matado. Lo vamos a abrir. Aquí no lo voy a matar. Vamos a matar ya. Joder. Macho. Este mapa nos... ¡Hala! Y abre. Vámonos, María. Corre, corre, corre. ¿Pero para qué abrís ahora? Con penetración cero. Vale, cubrir ese spawn. Voy a ir matando aquí, ¿eh? Munición máxima. ¿Ves? Spidey. Ahora te has dado cuenta. Ahora te has dado cuenta. Balas infinitas aguanto, ¿eh? 26. 27. Me he fumado un cabuno. 27.000 puntos. Tío, y seguro que nos hemos dejado algún disparable, tío. Que seguro. Madre mía. Como se vayan las balas infinitas. Uy, 30.000 puntos. Soltarme un por dos. Que quiero más. Vale, se ha ido las balas infinitas, ¿eh? Bueno, si yo no tenía balas infinitas en ningún momento, o sea... Sí, pero yo sigo ruido, por eso que se me van a empezar a colar, seguro. Ya tienen vida, ya. Voy a ir rojo, pero aguanto. Bien. Vale, no matéis. Tengo dos detrás. Ok. Tiene una piña. Disparables, tío. No sé dónde puedo ver algún escondido. Es que seguro que hay uno. Seguramente hay otros zombies, tío. Mira, aquí hay uno. Ah, la habéis dado ya. Estaba súper escondido, tú. ¿Pero por qué no apalman? Partiros ya. ¿A este? A la sin cabeza. No sé la cabra. Aquí está el chungo, tú. Eh, vale. Abrir puertas. Subimos. No lo veo, tío. Sí, sí, venga, vamos. A ver si puedo pillar balas de la pelu de doble, que llevo una vaina. Llevo una maldita vaina. ¿Arriba un solo? Pues sí, sí, sí. Vamos para arriba. ¿Eh? ¿Ya está disparable? Vale, ya la hemos disparado. Vamos, vamos. 36.000. 4.800. Puerta abierta. Yo me pillo la huevil, ¿eh? 5.000 pavos. Yo no puedo. 5.200. 5.400. ¿Cuánta pasta tiene, macho? 5.600. Y 5.800. Ya no podemos abrir más. Aquí estamos. Hostia, queda una vuelta solo, ¿eh? ¿Ya? Vale. Y hay que mirar a ver si vemos algún pitorro de esos, tío. Yo estoy disparándoles a algunos, pero no hacen ruido. No. Los mato, ¿eh? Y ya las hemos dado. ¿Mari? Ya las hemos dado. ¿Y este? Mira, lo voy a disparar a uno. ¿Lon? Vale, tío. Uno que había aquí perdiado la mano del señor. Marieta, ¿cuándo mandes? Cuando quieras. Venga. ¿Dónde estás? Arriba. ¿Ah? Pues no te he visto. Vale. Vale, repetimos la misma. ¿Pilláis spawn de arriba y pillo el de abajo? Eh, sí. Claro. ¡Uy, Dios, mi culo! Qué susto, tío, llegar al final. Vale, ahí tenéis el spawn. Vale, yo creo que puedo aguantar. Bueno, ya veremos. Una calavera, la verdad, que vendría de perlas, ¿eh? Tutut. Tutut. O una máquina de muerte. Cosas de ese estilo. Calavera. ¿Qué es la wonder wave esta, tío? Calavera, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Cuidado, cuidado, cuidado. Yo aquí voy disparando, que es que se nos comen a muerte. ¡Hombre! Pídate tú ese spawn, Speedy. A tomar por culo. ¿Spawn? ¿Ese del suelo? ¿O Mari? No, sí, yo lo soy. Vale. Se va a la calavera, ¿eh? Guay, guay, guay. Sí, se va a ir a la calavera, cuida. Se va. Me vuelvo, Mari. Susto. Acabamos la calavera. Te ayudo ya aquí, Mari. Estamos aquí los dos. Tienen mucha vida ya, ¿eh? Ya aguantan los cerdos. A ver, yo... Pues estoy dando con Bob y luego con Arma, la verdad. Y mueren y Santana, ¿eh? Aquí no da tiempo. Vale, no quedan, ¿eh? Si queréis abrir... No tengo balas, yo. A ver si podéis abrir. Espera, primero abrir, Speedy. Abre. Abre tu Speedy. ¿Cómo quieres que maten? No te preocupes. Aquí tienes munición. Vale, abre, Mari. Ahora yo abro esta. Llevo 13.000. ¿Cuánto cuesta esta? Vale, no vamos a abrir. Cuidado, mátalo, Speedy. Mátalo, mátalo. Vale. ¿Cuánta pasta llevas? Eh, 350. ¿Y munición? Pero. Vale, pues ponte aquí. Bueno, 24 balas. Vale, hazte puntos con el spawn que tendremos en el suelo y te pillas munición de esa. Ah, dispara, 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 Speedy. Pues es que no tengo balas ya. Ya te llega, ya te llega. Píllate munición. ¡Ay! Vale. Vale. Subo, me pongo a dar ese spawn. A la espalda no te vienen, ¿eh? Ok. Le agradezco saberlo. Muchísimo. Uy, se habla de la ronda casi 20 ya, ¿eh? Buah. Es que tienen más vida que su puta madre. Tiempo, chavales. Pero el Bowie ayuda mucho, ¿eh? Quieres o no, ¿eh? Yo no lo uso ya en el momento que vienen en plan enfermos, tío. Bueno, es que a ti te vienen todo el rato. Vienen 4 millones. Ah, claro, es que tienes 20.000, ¿sabes? Madre mía, tú. Vale, el tiempo se va a pirar en breves, ¿eh? ¿Vale? No pasa, tío. Vamos. Mira, estoy así, ¿ves? Dios. Este es el último spawn que hay. Hay tullidos, ¿eh? No los matéis. Voy a ir subiendo. Dios, que se acabe la ronda aquí. Complicado no matar a un tullido, ¿eh? Como suba, ¿eh? No deberían de quedar muchos. Una calavera. Cuidado con los tullidos. Vamos abriendo, vamos abriendo. Ir abriendo. No, no tengo pasta, ¿eh? Abrir. ¿Vale? Solo tienes tú. Vale, solo queda este tullido. Abre, abre, abre. No lo matéis, por favor. No, no, no. Vale. A ver. Hay calavera aquí. 6.400. ¿Cuánto costará esta? 6.600. Y esta es la de 10.000, chavales. Pero nadie puede mejorar. No. Las siguientes son perros. ¿Qué hacemos? La comando. Ya. Vale, voy a pagarla. Voy a pagarla. Las siguientes son perros. Pues me viene muy bien que sean perros, tío. Para algún fin. Vale, he pagado. A ver si se abre la mierda esta. Porque si no hay que buscar... Me quedo yo con el tullido, ¿vale? Pero, por favor, no lo matéis, ¿eh? Que no lo voy a matar. Que me entra un iptus. Bueno, pues no se abre. ¿Qué dice? A ver. Aquí hay uno. Es que igual lo hemos disparado todos, ¿eh? Claro, claro. Pero ahora que tenemos un tullido se puede buscar. Por lo menos estamos... Relativamente bien. ¿Habrá alguno en la torre, Mari? ¿En esta tan alta? A ver, aquí hay uno. ¿Aquí hay uno, lo ves? Sí. ¡Barrieron un loket! ¿Ya tenemos? Hemos abierto. ¿Qué habéis desbloqueado? La parte de arriba, ya podemos cruzar. Pero ten cuidado, no te caigas, ¿eh? Pero puedo ir ya, ¿no? Sí, puede subir. 50.000, el final. Aquí se puede juntar. Vale, buena. Vale, creo que solo te venían de cara. ¡Bien, chavales! ¡Dios! ¡Por fin! ¡Qué maravilla, tío! No me lo puedo creer. ¡Uf! ¡Pura, tío! No, es que la gente solo está viendo ese intento, ¿no? ¡Hombre! Es que no sabéis lo que llevamos detrás de este mapa. Chavales, lo mato, ¿eh? Era uno. Había un disparable que quedaba nada más, tío. ¡Joder! Menos mal que lo habéis salido. Vale. Llevamos poco dinero. Deberíamos de mejorar armas. Porque si no, se nos comerán. Entonces, si vienen perros, mueren de dos Bowies. Ya, mira la altura, ¿eh? No sé si te puedes caer. ¡Uy, qué vértigo, ¿no? ¡Hala, Poker! Mira desde aquí tú, que vista la torre. Voy. Espera. Intentad matar con Bowie, porfa. Che que va a ser un poco complicado, pero palman de dos. Te van muchos, Poker. Te van muchos, ¿eh? Me encanta que me vengan, de verdad. No, si mueren de una con el Bowie. ¿Vale? ¿Qué es esto? Me voy a poner abajo. ¡Eh! Ah, vale, que este me viene a por mí. 4.980. Necesito 20 puntos. Hola, ¿qué tal? Vale, lo tengo. ¿Cómo estamos? Vale. Matar, si queréis. Tengo aquí uno... Vale, bueno. Acuchillo. Vale. Yo no voy a mejorar un arma, ¿eh? Yo no puedo. ¡Uf! No me lo creo. Tiene que estar eso mejorado, ¿eh? No me lo creo, tío. ¡Oh, munición! Buena. Vale, chavales. Solo falta 50.000 puntos. A ver, yo llevo un arma que tiene muchas balas, pero... A ver el spawn. Yo, en cuanto tenga... Puntos, pues igual me mejora. Eh, Mari, no sé si te van por la espalda. No sé por dónde voy a un spawn. Me acabo de ver un... Aquí. ¿A que sí? Meteorito. Cuidado. Vente, vente, vente. Un zombie. ¿Por qué estás ahí, Mari? ¿Zombie transparente, de eso? No, dime que no. No, por favor, ¿eh? Vale, me pongo yo aquí para hacer puntos. Eh, hombre, yo estoy detrás tuya, la verdad. A ver, nosotros queremos hacer puntos para... Pues darle. Para mejorar. Podéis por encima mío, ¿no? Hostia, esto es mucho más fácil de lo esperado, ¿eh? Hombre, y tanto. Mira, zombie que es out. Y nada, y pasta. Me da muy poco, en verdad, ¿eh? Es que, escúchame, qué spawns hay aquí, tú. Que se quedan hasta pillados. Ay, ay, ay. Nos vienen todos por... Buah, qué maravilla. Mari, ¿no llevas el tomahawk? Ah, toma, por favor, tiro piñalas. ¿No llevas el tomahawk? Lánzaselo. ¡No lo llevo! Pues venga, pa' casa. ¿Dónde están los por dos y las calaveras y los kabun? ¿Te puedes caer al lado? Es mi gran pregunta. Eh, no lo sé, pero yo no lo intentaría. ¿Alguien lo quiere probar? Yo también lo quiero probar. Ah, a lo mejor hay que comprarse... ¿Chungo? El chungo. Lo de abajo, el chungo. Vale. De tiempo. Bueno, pues si queréis mejorar es el momento, chavales. Sí. Venga. A ver. Mejorar la honey, tío. ¿Quién lo quiere probar? Yo la comando. ¿El qué? El salto al vacío. Yo no. Yo no. Yo si me compro, eso sí. Yo con el chungo sí, pero... Pero es que esto hay cristal o te caes. Pábalo. Bueno, con lanzar una piña se sale. Yo creo que no hay cristal, eh. Se ha caído pa' abajo la piña, eh. Se ha caído pa' abajo, que tenemos tiempo. Y esto venía del kabun, claro. Pues nada. Venga. A hincharme. Eh, porque aquí no te puedes caer, eh. ¿Dónde? Aquí. ¿En el cristal? Míralo. Estoy pulsando la tecla pa'lante. Aquí no te caes, mira. Lo amaré a la izquierda. Tío, cómo te ha quedado de poner la cara, eh. Vale, llevo 15.000. Hostia, lo que viene, chico. Qué maravilla. Pues nada, ahí quedará el último pringao, que es este. Suelo. Tiene que quedar otro pringao. Y quiero dejar también a Tommy, tío. Venga. A ver, no sé, en aquel lado no te puedes caer. Eh, en la zona esta de... Ahí no te puedes caer. No vale. Pero aquí, es que tengo mucha duda, tío. Me da mucho miedo. ¿Quién lo quiere probar? ¿Aquí tampoco, eh, Poker? ¿Aquí tampoco en el lado? No, antes de que lo probéis. Vale, y ahí delante, Pidding. Antes de que paguéis, me tiráis. Esto es el problema. Esto es lo que me da miedo a mí. ¡Hostia! Es que no sé si es transparente. Me voy a dar un lagazo y medio para adelante, tú. No sé si es transparente. No, 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 yo creo que no, ¿eh, Poker? O sea, que te caes. Sí. Porque, mira, si te das cuenta, esta línea hace que hay un cristal aquí en la pared. Pero aquí no. ¿No lo ves? Aquí hay una línea. Hostia. Pues esta línea es la que es el cristal. Hostia, máquina de muerte, Mari. Pero sí, sí, sí que te puedes caer, creo, ¿eh? Vamos, 95%. Que sí. Ya ha pillado la máquina de muerte. Madre mía. Con la trampita del Tomahawk. Que lo deberíais de pillar, ¿eh? Por las bonificaciones que puedan soltar. Venga, 20. Pues tampoco nos ha costado muchos intentos. Os lo digo en serio, ¿eh? No. A pesar de haberlo sufrido. Mejor es que Calabut. Pues no sé cuánto nos llevó a Calabuyami. Mejor es que Calabut. Claro, es que la gente lo ha visto en los otros intentos, ¿eh? Eso es verdad. Igual pongo algunos de plus. Estás sacada de nervios, tú. Hostia. Ya ves. Hombre, cuidado, cuidado. Hostia, que de paliza, tú. Hostia, que de paliza me acaban de piedad. Hombre, ya me enfadé muchísimo. Eh, hay munición. Hay munición. Aguantarlo, ¿no? Sí. Tú explicaselo a la jefa. No tengo de un arma, ¿eh? Yo la tengo de cuatro piñas. Qué maravilla, tío, estar aquí. Me parece que me caigo, que me caigo. Yo estoy muy acojonado. Oye, sí. A mí me da mucho vértigo. Póker, póker. Sí. Quédate aquí. ¿Sabes por qué? Es que ahí como me dé un lagazo. Me voy a ir al pozo, ¿eh? No, no. María, estás muy sola, ¿eh? Te avisamos con tiempo. María, estás muy sola. Nosotros estamos muy tranquilitos aquí. Te estamos observando, de hecho. No pasa nada. ¿Ya, mira ya? Porque no me parece. Eso está pasando. ¿Qué? Ahora todos los que hay ahí bugueados, chaval. ¿Cómo has llevado para atrás, eh? Hombre, no se aguanta, ¿no? 27.000. Toma. Muy buena, ¿eh? Ojo. Marino mata. Marino le va a uno. Está oyendo a él. Vale, bueno. Qué bueno. Rota 23, ¿eh? Pues, chavales, muy buen mapa. A mí este cuando lo juegué me encantó. ¿Os ha monado? Lo difícil está ya hecho ya, ¿eh? No, no, ya está. O sea, el mapa está pasado. Palmemos o no, el vídeo lo tenéis, chicos. Yo ya lo veí por pasado. Es una maravilla de mapa, en verdad, ¿eh? ¿Cómo se pone ahí delante para hacer puntos, tío? Me agacho. A no ser de que Marisa agachara también. Así podría disparar por encima de ella. Perfecto, María. Muy bien. Muy bien. ¿Por dos? Va. ¿Y calavera? No renta, ¿eh? La calavera. 30.000. Mari, ¿me dejas un momentito delante, eh? De hecho, estás delante, poca. Por la lucrada munición. Aguantadlo un poco, si podéis. Vale. Es que me voy a quedar sin balas dentro de un poco. Chavales. Igual debería pillarlo ya, ¿eh? Que si la vida va bien, llegamos ya, ¿eh? 41. Hostia, ya está. Qué rápido, ¿no? Aló. ¿Quién la lleva mejorada, macro mejorada? Mariano. Voy al tope. Madre mía, todo con el trabajo y todo. Madre, todo lo que hay ahí. ¿Por qué no sabes si te vas a hacer un tapón que no vas a dejar que pagues al final? Pues nada, pues me mato. ¿Os quitáis o me mato? 44. Toma, piñica. Quiero la cuenta atrás, eh? Una, dos, tres. Piña. Una, dos, tres, cuatro. Antes que pagues, antes que pagues. ¿Te vas a tirar? Antes que pagues, antes que pagues. La prueba, la prueba, la prueba. Tírate. ¡Ostia! ¡Adiós, he muerto! Ahora, ahora partiros la polla. Como tenga que pagar con gente, vamos a flipar. No pasa nada. ¡Hostia! He muerto a muerte. Pues no me extrañaría en ese mapa, ¿eh, Poker? ¡Hostia! Como tengamos que bajar a por Mari. Nada, pues nos pegamos ahí hasta la ronda de perros. Pues ya ves. María, eso no lo habíamos meditado ninguno. Es que yo estaba súper seguro. Que me han quitado muchísimo dinero. Con la muerte de Mari. Es igual. Se ha llegado enseguida, Poker. 44. Aquí con los dos es que no pasa ni Dios, eh. Pues ya ves. Además, creo que hay perros dentro de nada, ¿eh? En la 25. O sea, que has palmado del tirón. ¿Dónde has caído? ¿Y yo? Sí. Al vacío. Al vacío y he muerto instantáneo. Hola, ¿qué tal, Mari? Me lucro. Me lucro. Pero vaya, es que... Soy el último, María. Es que yo necesitaba comprobarlo. Era como la cosilla esta que dice... Yo es que estaba tan seguro. Mira, Mari, ¿ves esta línea de aquí? Bueno, como... Pues es que aquí no te caes. ¿Dónde estás? Abajo. ¡No, estoy abajo! ¡Suerte! ¡Suerte! ¿Qué suba, qué suba, qué suba tú? Va para el mar, ¿eh? Subiendo, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! Es que el problema va a ser como tengamos que pagar los cuatro aquí juntos. Acabo de comprar algo en el Packabans. O sea, estoy mejorando por la segunda vez. Nice. Te ha dado la petardos. A ver, Mari, si te veo. No me ha dado balas, Poker. Lo de la torre es espectacular, ¿eh? ¡Ojo que hay perros! ¡Hala! Pues mira, con suerte llegas. ¡Hasta, qué maravilla! ¿Tienes algún arma, Mari? ¡No! ¡Me matan! ¡Vamos a por ella! ¡Vamos a por ella, Pidi! ¡Voy roja, voy roja! ¡Hostia, Poker! ¿Cómo te lo juegan? ¡Voy roja! Sí, es ronda de perros. O sea, no debería haber mucho problema. Hombre, yo tengo muy poquitas balas. No sé tú, ¿eh? ¿Qué tal, Mari? ¿Sigues subiendo? Voy bien, voy bien. Yo estoy bajando, ¿eh? ¡Llevo el chungo! ¡Buah! ¡De puta madre! ¡Para saltar otra vez! ¡Para saltar otra vez! Voy a saltar. Ahora voy a saltar otra vez. ¿Dónde estás? Llego, claro. Estoy subiendo. ¿Y qué veida estás pillado? Nada, el chungo solo. ¿Solo el chungo? Hola. ¡Hostia! Pones una sobrada, ¿no? Pues ya ves. Sí. Demasiado, demasiado. ¿Por qué quiero el titán si no me tocan? ¡Hola! ¿Por qué quiero el titán si no me tocan? No me tocan. Ya verás tú el pozo. Ya verás tú el pozamen. Te pillo esto también. Que hago un chucho. ¿Has dado cuenta tú también, no? ¿Te dado cuenta tú también, no? ¿Me firmas el perfil? ¿Me firmas el perfil? ¿Me firmas a mí? Por favor, firma uno. Soy fan tuyo. De 2001. Pero no me rayéis. Por favor. Desde que he nacido, tío. Desde antes que saliera a YouTube. ¿En 2001 naciste tú? Porque vosotros vais más corriendo que yo, tío. Joder, qué maravilla. Qué maravilla, ¿no? Bueno, quedan 2000 puntos. Tiene que venir un perrito y nos tiene que dar munición. Espérate. Los estoy enfadando para que corran. Que se tire. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio, te quiero! ¡Hola! Nos ha partido los tobillos. Lo peor es que le he bajado un perro. ¡Hola! Munición. Y una polla. Yo voy a por ella. María, suerte con los zombies, ¿eh? Igual que en la de perro. Sí que hemos bajado en esta. Creo que no vamos a bajar. ¡Hola, Pidi! ¡Hola! He pillado munición. Vuelvo. Me encanta que hayas pillado munición, ¿verdad? Bueno, vas a entrar en un bucle de palmada que vas a flipar, ¿eh, María? Lo sé. Y nos quita un 5%, ¿eh? Que lo sepas. También. Escúchame, escúchame, te digo otra cosa, ¿vale? Susto. He mejorado dos armas. Me he gastado todo mi dinero. Pasa. Todo su dinero. Antes de saltar... A ver si la veo subiendo. No tengo cash. ¡A la máquina de muerte, Póker! Hostia, no jodas. ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayura! ¡Ayura, ayura, ayura! ¡Hostia, pilotes! ¿Pilotes? ¿Dónde estás, María? Póker, como te caigas, se acabó la partida. Ya, tal cual. No quiero... Vale, estoy bajando. Tú no te rayes, ¿no? Estoy bajando, María. ¿Cuánto te queda, no? Póker, yo solo pido una cosa, Póker. Que no mueras, tío. ¿Por qué me ayudabas? Eh... ¡Hostia, pilotes! Te oigo. ¡Hostia, pilotes! ¿En serio? ¡Hola! No me lo puedo creer. ¡Hola! ¡Guapo! Corre, corre, porque se nos lía. Corre, que se me va la máquina, ¿eh? ¡Hola! Amigo, todos vienen por abajo. Todos vienen por abajo. ¿Te imaginas que se siguen otra vez, tú? Mira si están subiendo por abajo. Todos de spawn de Mari. ¿Paro? ¡Qué trampas! ¿Has hackeado el juego? ¿Has hackeado el juego? Pero hay una hacke. Llevamos 50.000, chavales. ¿Pagamos y nos vamos? Eh... O ya que hemos llegado aquí, saltamos los tres. Ya tomas por culo, bicicleta. No, no. Le dices, paga, paga. Saltamos los tres y ya tomas por culo de mapa. ¿Te imaginas? Sería la forma más lamentable. Pero yo me comprometo. Si saltáis, salto. No, yo no. Escúchame. Pero que no terminamos el mapa. No, que no. Que quiero que... Claro que no terminamos el mapa. De hecho, yo palmaría el tirón. Vale, Poker, antes de que termines... Sí. Y le des a comprar, yo salto, ¿vale? Vale. De hecho, paga, paga... Pago y saltamos. Pago y saltamos. Venga. ¡Venga, va! ¡Vamos! ¿Ya? ¡Ah, pero por culo! ¡Ahora! ¡Oh, Poker, no he muerto, Poker! ¿Cómo que no han palmado? ¡Mira! ¡Ah, pero llevarás! No he llevado a Chungo, te lo prometo, ¿eh? GG, chavales. Probablemente lo más complicado de la historia de la humanidad. Mapa en descripción. Si tenéis huevos, jugarlo con colegas. Poner un título, si lo subís a YouTube, que tenga que ver con Poker. Y mandármelo por redes sociales, que os quiero ver palmar. Valen cinco intentos. Suécho. ¡Like this! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!